Yo soy, tú es, ¿cómo era? ¿Nos somos? Aquí viene otro sujeto, que es el sujeto tónico, que era el sujeto tónico, que os lo expliqué, recuerdo perfectamente la mañana en que lo expliqué. ¿Cómo son los sujetos tónicos? Son seis palabras. Se hizo una canción, estuvimos aquí, ¿qué ha quedado en vuestros cerebros? Absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no os ponéis a estudiar en casa. Simplemente, no engañáis a nadie. La realidad no puede ser engañada. Entonces, yo ya he hecho todo lo que tenía que hacer, he hecho canciones, me he divertido. Vosotros no habéis hecho absolutamente nada. ¿Mua? ¿Y? ¿Qué puedo hacer yo? Saltar como es. Saltar como es. Bueno, media hora después. Yo estoy, ¿dónde estoy? ¿Cómo es playa? ¿Cómo es playa? ¿Cómo es playa? ¿Y vuestro diccionario de francés? ¿Dónde está? ¿Aquí solo lo tiene Susana o qué? ¿Tú? ¿Lui? ¿Bueno, enúsica. ¿Vale? ¿Vale? ¿Res? ¿Y? ¿No? ¿Vale? La plaza. No. Ya he probado hacer canciones, a vosotros no os sirve, no lo trabajáis. Se han probado un montón de estrategias educativas para enseñaros, aquí en el instituto, y no lo habéis aprendido. La única respuesta es que no queréis aprenderlo. Sin embargo, usar el móvil si habéis aprendido rápido, ¿a que sí? ¿Habéis tenido algún problema para usar el móvil? ¿A que no? Por tanto, tenéis la inteligencia perfecta, pero no queréis usarla. Solo os interesa el móvil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!